El director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación La secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Claudia Ruiz Macié El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Paquiano Alamán El secretario de Salud, doctor José Narro Robles La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, maestra Rosario Robles Berlanga El subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, señor Raúl Osvaldo Benítez Y el ministro de Agricultura de la República de Chile, ingeniero Carlos Furche Guajardo Saludamos con el mismo agrado a ministros, viceministros, embajadores y miembros de las delegaciones que representan A los países de América Latina y el Caribe, a funcionarios de la FAO, organizaciones de la sociedad civil Así como a los representantes de los medios de comunicación Sean todos ustedes bienvenidos Queda en uso de la palabra la secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Claudia Ruiz Macié Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Doctor José Graciano Da Silva, director general de la FAO Maestro José Eduardo Calzada Rovirosa, presidente de la 34ta Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe Y secretario de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación Excelentísimos señores ministros de otros países que nos acompañan Señores delegados, señora y señores secretarios del gobierno de la república, señoras y señores En el siglo XXI, el mundo enfrenta grandes retos que demandan aproximaciones y soluciones colectivas La desigualdad, el cambio climático, el crimen transnacional o la migración son sólo algunos de esos retos que nos imponen un trabajo coordinado, dirigido y comprometido La adopción el año pasado de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático Son muestra de esa convicción global de trabajar juntos con una nueva visión El encuentro que hoy nos convoca, la 34ta Conferencia Regional para América Latina y el Caribe De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Ocurre precisamente con ese positivo telón de fondo México se siente honrado de ser sede de esta conferencia regional Y de contribuir a los esfuerzos globales en materia de desarrollo Esta es la tercera vez que somos investidos con este honor Albergamos la sexta conferencia regional en 1960 y la vigésima sexta en el año 2000 Es un gran placer recibirlos en México y particularmente en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores La visión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es la que hemos expresado en los foros multilaterales Y que hoy traemos a este encuentro La de capitalizar los logros del sistema multilateral del año pasado Pero acotado a nuestra región y a temas cruciales como la seguridad alimentaria, la agricultura, el uso sostenible de los recursos Y la cooperación sur-sur en materia agrícola El trabajo que llevaremos a cabo es justamente el de la conexión entre lo global y lo local Debemos encontrar los mecanismos para alcanzar el objetivo relativo a la erradicación del hambre de los objetivos de desarrollo sostenible Es importante recordar que nuestra región fue la única en todo el mundo en cumplir con las metas de reducción de estas Establecidas por los objetivos de desarrollo del milenio Pero aún queda mucho trabajo por hacer de cara al 2030 El trabajo que habremos de realizar será uno que no sólo atienda coyunturas Sino que refleje una visión de fondo y de largo plazo Por ejemplo, tendremos la oportunidad de examinar la crítica situación del corredor seco centroamericano Un claro ejemplo de las asignaturas pendientes ante la nueva agenda global de desarrollo Necesitaremos de la cooperación internacional para movilizar recursos para atender este extremo fenómeno Pero el reto va más allá de la movilización de recursos de países donantes Necesitamos intercambiar experiencias para encontrar un modelo distinto y sostenible de producción de alimentos Además, abordaremos temas clave como la modernización del sector rural El uso sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático Especialmente a la luz de la adopción de los acuerdos de la COP21 en París Y nos centraremos en analizar y buscar soluciones para atender el impacto del cambio climático en la producción agrícola Y la seguridad alimentaria regional, así como del ciclo actual del niño Señoras y señores, México concede una gran importancia a los organismos especializados de las Naciones Unidas Concede en Roma, especialmente a la FAO por su gran labor en materia agrícola y alimentaria De la cual nos hemos beneficiado como país Igualmente, reconocemos la aportación e importancia del Programa Mundial de Alimentos Y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Para construir un mundo más sustentable, solidario y autosuficiente El objetivo que nos ha marcado el presidente Peña Nieto De actuar cada día con mayor responsabilidad global Y que ésta se traduzca en acciones concretas Será lo que anime los trabajos de esta conferencia Por vecindad, por fraternidad, por sentido solidario y estratégico Y aún por disposición legal Una de las prioridades en cooperación internacional para México Es Centroamérica Fue por eso que nuestro país lanzó la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre Tomando como fundamento la experiencia de la Cruzada Nacional contra el Hambre Y con el apoyo técnico de la FAO México lanzó este programa como un exitoso ejemplo de cooperación sur-sur En ese contexto de estrecha colaboración El día de hoy, con el señor presidente de la República Enrique Peña Nieto como testigo de honor La Secretaría de Relaciones Exteriores y la FAO Signaremos una carta de intención Para promover e impulsar acercamientos Entre las dependencias del gobierno de la República competentes Para desarrollar acciones de cooperación en áreas como la cooperación sur-sur La información, monitoreo y evaluación de programas públicos Y la sostenibilidad de la producción agroalimentaria En un contexto de adaptación y mitigación del cambio climático Entre otros La suscripción de la carta de intención Ocurre durante esta 34ta conferencia regional Porque busca apuntalar los esfuerzos de todos En la búsqueda de nuestro anhelo común Un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe Sean todos ustedes bienvenidos Enseguida se procede a la firma de la carta de intención Entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Firman el documento la Secretaria de Relaciones Exteriores Maestra Claudia Ruiz Macié Y el Director General de la Organización para la Agricultura y la Alimentación Doctor José Graciano da Silva El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Ha atestiguado con su distinguida presencia esta firma Corresponde el uso de la palabra al Secretario de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa Muchas gracias, muy buenas tardes Tengan todos ustedes Señor Licenciado Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Estimado amigo doctor José Graciano da Silva Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Maestra Claudia Ruiz Macié Secretaria de Relaciones Exteriores Distinguidos Ministros y Representantes de los Estados Miembros de esta región Estimados compañeros de Gabinete Rosario Robles de Sedatu José Narro de Salud Rafa Paquiano de Semarnat Señoras y señores, estimadas amigas y amigos La realización en México de la 34ª Reunión Regional de la FAO para América Latina y el Caribe es una distinción que nos enorgullece y nos compromete a profundizar en las políticas y acciones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente Es grato darles la más cordial bienvenida a los ministros y representantes de los países de América Latina y el Caribe a México Nuestro país lo recibe al igual que a los observadores de Norteamérica, Europa y organismos internacionales así como de la sociedad civil con la firme convicción de que las aportaciones que todos ustedes hagan para esta conferencia regional será sumamente valiosa para nuestra gente La voluntad política de los gobiernos un marco jurídico que garantice el derecho a la alimentación así como políticas diferenciadas para los grupos vulnerables son tres pilares básicos para mejorar la vida en el ámbito rural El diálogo y las deliberaciones sobre las experiencias de cada país para garantizar el abasto de alimentos nos permitirá, sin duda alguna definir criterios y estrategias así como líneas de acción que permitan incrementar la producción de alimentos en América Latina y el Caribe Ante las crecientes necesidades el reto no es menor pero tenemos la voluntad y la capacidad para enfrentarlo así lo hemos hecho antes los datos validan el comportamiento de nuestra región Ante lo logrado ahora asumimos nuevos retos queremos mayor productividad en el campo y mejor distribución de los alimentos sí pero estando en concordancia con el respeto a la naturaleza es decir, pasamos de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sustentable el mantenimiento de los recursos naturales y el uso de técnicas que no degraden el medio ambiente y preserven la biodiversidad es imprescindible la FAO con certeza señala que debemos garantizar una producción de alimentos creciente en el tiempo basada en la sustentabilidad ante los desastres causados por fenómenos naturales de los que no estamos exentos los países de América Latina y el Caribe tenemos que ser capaces de gestionar los riesgos y adaptarnos al cambio climático que ya está aquí la seguridad alimentaria se logra a partir de cada familia y de cada hogar el gobierno acompaña del esfuerzo compartido la transformación sostenible de las zonas rurales tiene que ir más allá del desarrollo agrícola y emprenderse a través de la agricultura familiar del desarrollo comunitario y territorial donde el apoyo a las mujeres juega un papel fundamental con sistemas alimentarios basados en la organización social de los pequeños productores debemos de asegurar la disponibilidad y el acceso de los alimentos en cualquier lugar de nuestra región una agricultura sustentada en los pequeños productores bien organizados genera mayores ingresos y bienestar a las familias y es una importante contribución al dinamismo del sector agroalimentario en la región erradicar el hambre y la pobreza extrema en la región son prioridades que requieren de alianzas entre las naciones la cooperación internacional es fundamental para definir acciones conjuntas y garantizar la seguridad alimentaria en la suma de esfuerzos entre países la labor de la FAO en la promoción de una agenda ambiciosa con enfoque de derechos centrada en las personas resulta fundamental las políticas públicas emprendidas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto comparten esta misma visión el apoyo a la agricultura familiar la promoción de cadenas de valor el desarrollo de competencias para fomentar la iniciativa empresarial especialmente para jóvenes y mujeres forman parte de las líneas estratégicas de la presente administración que está dando resultados las prioridades otorgadas por este organismo de Naciones Unidas a la transformación rural en América Latina y el Caribe permitirá que los hombres y mujeres que trabajan en el campo sean protagonistas de su propio desarrollo estoy convencido de que la suma de esfuerzos y el convencimiento de los propósitos de esta conferencia regional nos permitirá emprender iniciativas conjuntas para garantizar la seguridad alimentaria en la región superar las brechas de desigualdad social y construir una sociedad más justa basada en la igualdad de oportunidades y el respeto a las libertades muchas gracias sean tan amables de ocupar su lugar para escuchar la intervención del doctor José Graciano da Silva director general de la organización para la agricultura y la alimentación excelentísimo señor presidente licenciado Enrique Peña Nieto excelentísima señora secretaria de relaciones exteriores Claudia Ruiz Maci excelentísima excelentísimo señor distinguidas delegaciones de la organización de los países de América Latina y Caribe representantes del cuerpo diplomático representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada estimados amigos señores y señores quisiera antes de nada agradecer el grande apoyo señor presidente de todo su gobierno por acoger por acoger esa conferencia regional para América Latina y Caribe muchas gracias quisiera también señor presidente ayer hacer llegar un saludo muy afectuoso a todo el pueblo mexicano dueño de una historia y de una cultura riquísima y milenaria es un honor para la FAO poder realizar otra vez esa conferencia acá en México la FAO reconoce el compromiso político y los esfuerzos del gobierno mexicano para la erradicación del hambre y para lograr un sector agroalimentario más sostenible e inclusivo sus observaciones señor presidente de que actualmente conviven dos México uno muy avanzado que compite a nivel mundial y otro con muchos rezagos en especial para fundamentar políticas que buscan la democratización de la productividad y así como existen diferencias en México hay también disparidad en el resto de América Latina y Caribe alrededor de 34 millones de personas sigue sufriendo de hambre en la región que es la mayor exportadora neta de alimentos de todo el mundo reducir esas diferencias y promover la inclusión son fundamentales para que los países logren erradicar el hambre en la región hasta 2025 esa conferencia es una gran oportunidad para una reflexión conjunta sobre cómo hacer frente a los retos de nuestro futuro la región necesita capitalizar aún más su rol como potencia agroalimentaria apoyando la agricultura familiar desarrollando las zonas rurales y ahí donde aún se concentran los mayores focos de pobreza y hambre por otro lado señor presidente la obesidad creciente en la región sobre todo en mujeres y niños nos recuerda la necesidad de cambiar los hábitos de producción y consumo alimentario nos obliga a diseñar políticas públicas que promuevan un sistema alimentario sensible a una buena nutrición y que mejore la nutrición de niños a través de alimentos frescos y nutritivos señor presidente para evitar que un menor crecimiento económico afecte y los hechos de la reducción del hambre y la pobreza los gobiernos de América Latina y Caribe necesitan fortalecer sus programas de inclusión social hay que aumentar la voluntad política que sostiene esos programas el camino del desarrollo sostenible es también el camino para un mundo más justo seguro pacífico donde nadie se puede quedar atrás señoras y señores los desafíos de erradicar el hambre y la pobreza extrema están cercados hoy por muchas incertidumbres y complejidad especialmente en el contexto del cambio climático enfrentamos muy a menudo situaciones nuevas inesperadas que pasan rápidamente del contexto nacional a un ámbito regional y global y esa situación de incertidumbre y complejidad se ve aumentada por una gran especulación que existe en la actualidad traducidas en la volatilidad de los mercados globales de commodities además el inmediatismo de la información genera un proceso de fragmentación y dificulta el desarrollo de perspectivas explicaciones y entendimientos sobre un mundo y el tiempo que vivimos un mundo de incertezas marcado por lo que se podría llamar una nueva normalidad entre muchas comillas necesitamos por lo tanto de fuerza y coraje para enfrentar las incertidumbres y penetrar en sus complejidades no podemos desistir ante la dificultad de nuestros tempos señor presidente señores secretarios antes de concluir quisiera enfatizar que la FAO se honra de subscribir hoy esa carta de intención mediante la cual refuerza nuestra disposición de acompañar las políticas y los programas del gobierno de México para combatir todas las formas de mala nutrición y para promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario en especial queremos señalar la relevancia de contar con políticas públicas intersectoriales que favorezcan el trabajo coordinado de las diferentes secretarías de Estado y la importancia de tener instancias de coordinación efectiva de los distintos actores sectoriales involucrados en los programas como la sociedad civil y el sector privado y también la trascendencia de aumentar progresivamente la cobertura de los programas de manera a poder beneficiar a los 7 millones de familias listadas y el padrón único lo más rápido posible por último la FAO considera muy importante el potencial de cooperación sur-sur de México que tiene mucho que dar en una historia indiable de solidaridad con el mundo señor presidente este domingo pude hacer una visita de terreno a la comunidad de San Rafael en el municipio de Contepec Estado de Michoacán y ahí quedé convencido que vamos por un buen camino no se abata por las críticas es cierto que es posible mejorar siempre pero también es cierto que los que comen regularmente tres refecciones todos los días no alcanzan dimensionar todo valor que es erradicar el hambre en un país también es cierto que quien tiene hambre tiene prisa pero no nos olvidemos que no es fácil alcanzar resultados rápidos combatiendo una enfermedad con la cual se han convivido siglos lo que importa es que esperamos estamos en el camino correcto estamos caminando y es caminando que se hace el camino muchas gracias les invitamos a ocupar su lugar para ver la proyección del video México potencia agroalimentaria que se hace el camino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Muy distinguido auditorio, señor representante de los medios de comunicación. Como aquí se ha expresado, la seguridad alimentaria es hoy una prioridad estratégica para el mundo entero. En 2050 se estima que habrá 9.700 millones de habitantes, 2.300 millones más que en la actualidad. Para garantizar la disponibilidad y acceso a la alimentación de la población global, se deberá generar 66% más alimentos de los que hoy se producen. Esta es la importancia de esta reunión, de esta conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de la que México se honra en ser nuevamente su anfitrión. Aquí ministros y viceministros de los países de América Latina y el Caribe, observadores de Norteamérica, Europa y de organismos internacionales, así como representantes de la sociedad civil, intercambiarán experiencias para avanzar en la transformación del sector rural en la región. Nuestro compromiso es aumentar la disponibilidad de alimentos y poner fin al hambre, tal y como lo establece el segundo objetivo de desarrollo sostenible. Para cumplir con ello, los países de América Latina y el Caribe hemos actuado con visión y con responsabilidad. Somos la única región del mundo que alcanzó las metas establecidas en los objetivos de desarrollo del milenio. Logramos reducir a menos de la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, al pasar de 15.3% en el trienio 1990-1992 a 6.1% en el trienio 2012-2014. De igual forma, cumplimos las metas de la Cumbre Mundial de la Alimentación al disminuir la subalimentación en más de nueve puntos porcentuales, al reducirla de 14.7% a principios de los 90 a 5.5% a mediados de esta década. En el caso particular de México, desde el inicio de esta Administración, asumimos un firme compromiso para combatir esta condición inaceptable. Por ello, diseñamos y pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia transversal que conjunta los esfuerzos de diversas dependencias del Gobierno de la República para atender a la población en pobreza extrema alimentaria. A prácticamente tres años de su inicio, puedo dar cuenta de algunos resultados. Más de 746 mil personas tienen acceso a una adecuada alimentación en alguno de los casi 8 mil comedores comunitarios instalados en las comunidades más vulnerables. Más de 580 mil familias pueden adquirir productos básicos a precios preferentes con la denominada tarjeta sin hambre. Adicionalmente, cerca de 7 millones de familias están afiliadas al Programa de Inclusión Social Prospera, que ahora ofrece créditos, apoyo y asesoría para proyectos productivos, así como becas universitarias. Si bien estos avances son relevantes, no podemos ignorar que en la región, de acuerdo con las más recientes cifras de la FAO, aún hay 34 millones de personas que padecen hambre. Para superar esta condición, es indispensable asegurar una mayor producción y disponibilidad de alimentos. Y para lograrlo, como en cualquier actividad económica, la palabra clave es productividad. La FAO ha señalado que el mayor crecimiento de la productividad agrícola tendrá que llevarse a cabo en países en desarrollo, favoreciendo la participación de los pequeños productores. Justamente, estamos promoviendo una verdadera transformación del campo, centrada en los pequeños productores y la agricultura familiar, facilitando su inserción en los mercados locales y regionales. Permítanme compartirles algunos programas y acciones que hemos venido impulsando en México durante los primeros tres años de esta Administración. Con el nuevo Pro Agro Productivo, por ejemplo, los recursos para apoyar a los productores se otorgan de acuerdo con su escala y en función de que efectivamente los destinen a la adquisición de insumos o a mejoras que incrementen sus rendimientos. Con el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, 1.200.000 pequeños agricultores reciben paquetes tecnológicos para aumentar los rendimientos de sus cosechas. A partir de un modelo de extensionismo integral, se brinda acompañamiento técnico a los productores desde la siembra hasta la comercialización de sus cultivos. Se trata de que sean más productivos y logren mayores ingresos. Asimismo, para mejorar el rendimiento de las tierras, se incorporó el riego tecnificado en 420.000 hectáreas. Con ello se ha cumplido prácticamente el 90% de la meta sexenal que nos trazamos. Con políticas, programas y acciones como estos, México ha incrementado sustancialmente su productividad agrícola. Gracias a ello, en 2015, las exportaciones agroalimentarias ascendieron a 26.373 millones de dólares, superando en 16.6% a las registradas al inicio de esta administración. Este incremento en nuestras exportaciones nos permitió cerrar el año con una balanza comercial superhabitaria en el sector agropecuario y pesquero por 1.289 millones de dólares. Cabe señalar que desde hace 20 años esta balanza había sido negativa. Estas cifras reflejan que en México se está consolidando un sector rural moderno y más productivo que contribuye a generar desarrollo en las diversas regiones del país y a asegurar el pleno ejercicio del derecho humano a la alimentación. Señoras y señores, el trabajo conjunto y corresponsable de todos los países de América Latina y el Caribe es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria en la región. Nuestra generación tiene la responsabilidad, el compromiso moral y sobre todo la gran oportunidad de hacer del campo un espacio de vida digna que reconozca y aliente el potencial de quienes lo hacen producir. Sigamos sumando esfuerzos para que nuestra región logre superar este desafío, abriendo nuevos horizontes para que cada individuo, a partir de su propio esfuerzo, sea capaz de superar la pobreza y mejorar su calidad de vida. Que así sea, sumemos esfuerzos en torno a la FAO para alcanzar una región más justa, próspera e incluyente, con mayores niveles de bienestar para millones de latinoamericanos y caribeños. Muchísimas gracias. Y si me lo permita, voy a proceder a la declaratoria inaugural de este evento, reiterándoles la más cordial bienvenida a nuestro país. Hoy, 1 de marzo de 2016, me es muy grato declarar inaugurada la 34ta Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, haciendo votos porque sus trabajos contribuyan a lograr un campo más productivo, incluyente y sustentable en toda nuestra región. Y ello nos permita, sobre todo, asegurar la alimentación para los millones de personas que viven en esta región fraterna y unida por ideales compartidos. Muchísimas felicidades y éxito a este encuentro. Es así como concluimos este acto. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, agradeciendo a todos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.